Eugenia, ¿cuál es la importancia de la accesibilidad en las ciudades, en las plazas, en los espacios públicos? Bueno, la accesibilidad está garantizada por una ley, por la 962, que obliga a que haya espacios adaptados para todo tipo de personas, no solamente para el discapacitado, sino para gente de mayor edad o cualquier persona que pueda sufrir una fractura y que tenga que andar con muletas. O sea, que puedan tener acceso, te lo dice la misma palabra, a todo lo que sea romper con esta cuestión de las barreras arquitectónicas que te impiden las actividades de la vida diaria normal de cualquier sujeto. ¿A qué ruta, Arceo, tenemos plazas, tenemos lugares? ¿En el criterio de ustedes estarían faltando juegos que realmente sean adaptados para los chicos? ¿O cómo deberían ser estos juegos? Bueno, en realidad, plaza con juegos adaptados, hay una sola, que es la del Paseo del Riel, que para mi punto de vista no son los juegos que son necesarios para los chicos con silla de rueda o con alguna en andador o con algún impedimento, ya sea físico o también intelectual, porque muchas veces no saben cómo usarlos. Entonces, bueno, la idea en realidad es que cuando se va a organizar una plaza con los juegos es preguntarle a la gente que realmente lo necesita y a la gente que está en el tema, porque muchas veces no es el solo hecho de colocar una hamaca en donde se pueda subir una silla de ruedas, sino que esté diseñada con las personas que saben y con las personas que la necesitan. Entonces, muchas veces pasa eso, que hacemos una plaza, ponemos una hamaca con una rampa para que suban los chicos en la silla de ruedas y no es la forma, digamos. Entonces, acá en Río Tercero la única plaza que contamos es el Paseo del Riel, que como ustedes pueden ver después, está rota. Entonces, la calecita que estaba también está rota. No solo eso, sino que por ahí uno dice la plaza, pero también las veredas, el centro, los estacionamientos, los negocios. Que la idea, en realidad lo que pasa es que los negocios que son viejos, es entendible de que tarden un tiempo para que pongan los baños principalmente, los accesos, pero los edificios nuevos, las construcciones nuevas, tampoco lo tienen en cuenta. Hay una escuela que la han hecho nueva ahora y no tuvieron en cuenta las dimensiones de los baños de la puerta nomás, que es una puerta de 95 para que entre una silla de ruedas. Pero por ahí no sé si es la falta de conciencia, la falta de humanidad, la falta de sentido común muchas veces, porque a veces no es algo tan complejo, y de interés real sobre ponerse en el lugar del otro. También tiene otro sentido, un sentido de aprendizaje, un sentido de integración, un sentido lúdico. Esta cuestión, imagínense los chicos que están en silla de ruedas, que todo lo ven en un plano bajo. Esta posibilidad de despegar del suelo, más todo lo que eso implica a nivel sensorial, a nivel motriz, a nivel intelectual, de alimentación. Y entonces, digamos, tiene un beneficio y de espacio, de espacio también para estos papás, que todos los papás tienen una posibilidad de salir, de encontrarse con otros padres, de recrearse. Y ellos, ¿dónde sus hijos van a estar en un lugar donde miran que para ellos no hay un lugar donde el mundo no está hecho también para ellos? Es doloroso para los papás, pero también es doloroso para los sujetos que están padeciendo esta situación. Y que vuelvo a decir, nadie estamos excluidos de eso. Yo siempre por ahí digo que a los que hay que escuchar es a ellos. Y creo que ahí es donde tenemos que ir, no a un profesional a ver qué hay que hacer. Porque nosotros sí estamos para ayudarlos y somos un nexo, pero me parece que a donde hay que ir es a la persona que realmente lo necesita. Como daban cuenta, recién las profesionales hablaban de la preocupación que sienten los padres. Preocupación e impotencia de ver cómo en algunos espacios realmente está limitada la accesibilidad para cada uno de sus hijos. Con ellos también conversábamos. La mayor barrera en esta cuestión de la discapacidad es el desconocimiento, la falta de información. Y en ese punto nos convertimos en discapacitados los normales, entre comillas. Porque no tenemos elementos ni herramientas para manejar una situación que nos excede. Entonces, bueno, gracias a toda esta gente que nos acompaña, desde el pediatra, el neurólogo, hasta el ginecólogo que me atendió en el parto. Después, las chicas, Eugenio y Jorge también la trataron a Maggie. Bueno, el resto, su psicopedagoga, su fono. Todos nos fueron acompañando en esto y brindándonos elementos para poder acompañar a Maggie, para poder acompañarnos nosotros mismos. Porque también eso nos hace ver a todos que realmente el desconocimiento, el no atreverse a ir un poquito más allá, es lo que nos frena a veces en la posibilidad de incluir a estos niños y a estas personas con capacidades diferentes, el no conocer cómo manejar la situación. No manejarlos a ellos, manejarnos nosotros ante una situación diferente. Fabia, Andrés, ¿cómo es la experiencia de ustedes con Mili? ¿Cómo van viviendo esto de verla crecer y también los cambios que se van dando? Sí, bueno, Mili la verdad que está súper integrada. Mili tiene mielomaringocele, que es una lesión medular. Ella está en silla de ruedas, pero hace prácticamente una vida normal. Está en segundo año del secundario. Y, bueno, en la escuela es re bien, súper integrada. A ella le fascina bailar y hace danza. Y, bueno, ahí lamentablemente hay una pequeña travita porque ella iba a una escuela de danza en donde ahora no puede ir porque no le dan los horarios y no tengo otra posibilidad en donde ella pueda acceder. Y, bueno, manejarse en la ciudad es medio complicado porque ella está empezando una etapa en donde quiere andar sola. Tiene que venir por la calle, en donde un tránsito es mucho. Y, bueno, lamentablemente no se puede. Sí, nosotros como padres, o sea, tenemos una hija sin discapacidad. Para nosotros es igual Mili que Guille, que es mi otra hija. Tienen, en este caso, Mili que no camina únicamente, que anda en silla de ruedas. Nada más. El resto es igual a cualquiera. Es igual a cualquiera. Y, bueno, el tema, como decíamos, de las calles, sí. En el centro demasiado se ha hecho. Yo he visto que han hecho un par de rampas o fuera de lo que es el centro. Y también la gente concientizarse. Nosotros renegamos por ahí mucho de los lugares donde están los estacionamientos para discapacitados, por ejemplo, que no respeta a nadie. No respeta a nadie, absolutamente nada. Ese minuto que ellos, a lo mejor para ellos, los benefició en algo, perjudicó a otro. Nos encontramos con un montón de trabas y dificultades. Al principio, cuando son chiquitos, es más fácil, porque uno lo lleva. Es más joven también uno. Se ha hecho algo en el centro, con algunos estacionamientos, pero es muy poco, es muy poco en relación a la cantidad de gente que en la ciudad lo necesita. Por ejemplo, pusieron en la calle del centro y no en los centros de salud, en las clínicas. No existen en las clínicas. Eso debería buscar a gente que conozca el tema, que los asesore, ¿viste? Porque por ahí se hacen cosas con buena voluntad, pero no está todo lo bien pensado. Cuando en otros lugares ya todo eso está muy desarrollado. En el colegio primario y secundario lo hicimos con el apoyo de los colegios. Tampoco estaba, no era una cosa que estaba instrumentado, preparado, sino dependiendo mucho de la buena voluntad de los profesores, los maestros. Y bueno, un equipo que teníamos atrás de él también, con los psicopedagogos, la gente que trabajó siempre con él, la equinacióloga, que pasan a esa parte de la familia, ¿no? Pero hay que ir sobre la marcha improvisando un montón. Y bueno, y ahora en el caso de él, que ya tiene, va a cumplir 20 años y terminó el secundario, y bueno, ahí nos estamos encontrando con, son mucho más grandes las trabas y las dificultades para continuar, ¿no? Claro, como lo explicaba tan claramente este papá, a medida que van creciendo los chicos, van usando más partes de la ciudad, llámese colegios, instituciones, empiezan a querer tener la propia vida que tienen cuando empiezan a crecer y a tomar decisiones y elegir estar en algunos lugares y se encuentran con estos impedimentos. Con Julián también conversábamos porque es uno de los principales damnificados, pero en forma directa. Julián, contanos cómo fue el paso por tu escuela, por tu escuela secundaria que terminaste el año pasado. En la escuela, digamos, que no tuve problemas porque todos se mostraron solidarizados siempre. Y a pesar de ser un chico con discapacidad, nunca fui dejado a un lado. Lo que sí, en el último tiempo ya me daba miedo de subir al laboratorio o a la biblioteca por el tema de la escalera y de terminar cayéndome. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Qué te gustaría hacer? Ahora, hace poco tuve que dejar el curso por cuestiones obvias y para el año que viene tengo pensado seguir el segundo año de la Tecnicatura de Periodismo Deportivo a distancia. ¿Por qué no pudiste seguir el curso de locución que te gustaba tanto? Lamentablemente no lo pude seguir debido a que era en la Casa de la Cultura y más allá de la buena predisposición de Alfredo, no se pudo. Porque era subir y bajar todos los jueves la misma escalera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!